Bienvenidos a Instant Gaming, el sitio donde puedes encontrar tus juegos favoritos y mucho más. Todo lo que busques, todas las plataformas. Usa mi link para ahorrar dinero y ayuda a mi canal. Instant Gaming, disfruta del vídeo. Muy buena familia, feliz viernes y bienvenidos a lo mejor de la semana. Bueno, hace unas semanas nos dejaba el streamer Redful, que era una persona muy conocida dentro de la comunidad de World of Warcraft. Tuvo homenajes, de las que ya hablamos aquí. Y ahora Blizzard ha tenido otro detalle con él, poniendo un NPC. Ya es el segundo NPC que ponen con su nombre, pero este mola más porque es un entrenador de pícaros. Un instructor, o como se llame. Porque él solía jugar con un pícaro, era lo que más le molaba. Entonces han puesto un entrenador con su nombre. Es un detalle a un jugador que era querido por la comunidad. Y demás, y le han querido hacer un par de homenajes diferentes. La gente está aplaudiendo este movimiento. Porque ya os digo, es algo que ha sido bastante pedido. Hace no mucho hicieron varias concentraciones para llorar, para lamentar la muerte de esta personalidad dentro del juego. Y nada, me parece una noticia bonita y un buen detalle para empezar. Siguiente noticia. Bueno, parece que Final Fantasy VII, a pesar de su formato episodico y demás, lo ha petado. Lo ha petado bastante fuerte, ya que ha superado los 5 millones de copias en todo el mundo. Tened en cuenta que el juego salió en el momento más álgido de la pandemia. O sea, cuando empezó el confinamiento, ahí es cuando salió el juego. Y claro, muchísima gente obviamente lo compró para hacer más llevaderos esos días. Ya os digo, 5 millones de copias ha vendido y además ha batido récords de cualquier juego de Square Enix en formato digital. Obviamente, la gente no salía, pues todo el mundo lo ha comprado en formato digital, o casi todo el mundo. Me parece bien, me parece bien, aunque ya sabes que yo no soy muy amigo del formato episodico en los videojuegos, sobre todo cuando se trata de un juego como este. Entiendo muy bien por qué se ha hecho un juego muy grande. Lo han preferido, obviamente, lo cobran como 3 juegos, 2 juegos, 3 juegos diferentes, no sé cuántas entregas tendrá, pero lo entiendo, comercialmente entiendo el movimiento, pero obviamente a mí como consumidor, pues prefiero como el antiguo, ¿no? Como el original, que te venía ahí, cajita con varios discos y la historia completa de principio-fin. Y no dejarte esperando ahora durante yo no sé cuántos meses. Pero bueno, hoy se celebra que una saga icónica y un remake que he pedido durante muchísimo tiempo por los seguidores, pues lleva 5 millones de copias vendidas, que está bien, por lo cual no es la típica tontería que la gente pide y luego no vende nada, sino que en este caso la gente lo quería y lo demuestra pues tirando de la cartera, que es como a las empresas les gusta que se les demuestren las cosas. Así que nada, siguiente noticia. Spelunky fue un juego, bueno, fue y es, un juego super molón, con una estética chulísima, hecho por un pilar de la comunidad de Game Maker como es Derek Yu, que es un crack. Y hace un año, ahora hace un año, se anunció el retraso de su secuela, que es muy esperado, un juego muy esperado. Juego con una estética así y la jugabilidad es muy reto, ¿no? Es así en 2D y tal, pero bueno, el juego mola un montón. O sea, mola muchísimo. Y esta segunda parte promete TELIT. Si lo conocéis ya sabéis de lo que hablo. Spelunky, una puta maravilla. La segunda parte creo que va a ser la hostia. Ya os digo, el desarrollador Derek Yu ha decidido retrasar el juego lo que haga falta y sacarlo ahora. Y bueno, ya se ha anunciado que va a salir ya por fin y hostias, hay muchas ganas de tenerlo. Lo vamos a tener para el día 15 de septiembre, ¿vale? Se va a estrenar en PlayStation 4 y también en PC, pero en consola solamente en Play 4. De hecho, se ha anunciado creo en el State of Play de Sony. Así que bueno, ya lo sabéis. Si no conocéis el juego, echadle un vistazo a la primera parte si os gustan los juegos de mecánicas retro, ¿no? Yo sé que en este canal hay bastantes personas ya de una edad, ¿verdad? Porque nos seguimos unos a otros. Y a veces, pues mira, son juegos que gusta jugar y también gente joven a la que le gusta este tipo de juegos. Echadle un vistazo si no conocéis Spelunky y preparad el cuerpo para la segunda parte porque creo, creo que promete y mucho. Bueno, parece ser que la semana que viene tenemos dos juegos nuevos en la Epic Games Store para descargar gratuitamente. Y uno de ellos es un juego que a la gente le encanta, o sea que vais a flipar. Uno es The Alto Collection, que no te voy a engañar, no tengo ni idea de qué es eso. No lo sé, ¿vale? Se va de mi rollo, no sé qué es. No es un survival, ni es un... no sé qué es eso. Pero luego tenemos Remnant from the Ashes. Un juego que hablamos hace poco que había vendido muy bien y ahora lo van a regalar en la Epic Games Store. O sea que si lo queréis gratis, un juego que es la hostia, que es una especie de Souls-like con armas de fuego, con... o sea... Muy chulo, ¿eh? O sea, el juego mola un montón. Ya os digo, yo no... ya lo dije en su día, que no lo he jugado en profundidad. Pero lo merece, desde luego. Es un juego de esos al que seguramente le daremos. Y ahora, macho, no hay excusa. Lo vamos a tener gratuito. Así que, bueno, a los que no le tengáis el boicote hecho a la Epic Games Store, que me parece muy respetable y muy bien, pues ahí lo vais a tener para descargar. Así que ya sabéis, un juego topeazo. El... a ver... De Alto Collection... Estoy intentando ver qué coño es de Alto Collection. Que es que no sé qué, parece que son como varios juegos, ¿no? Parece que son como varios juegos, no sé. Y el precio normal del Red and Front de Ashes, tampoco sé exactamente cuánto suele costar. Pero supongo que como hace ya un tiempo que salió, unos 40 euros aproximadamente suele costar. Bueno, pues lo vais a tener gratuito en la Epic Games Store. Así que bueno, yo creo que no está mal. Siguiente noticia. Bueno, ya ha llegado. Horizon Zero Dawn, 7 de agosto. Ya lo tenéis en Steam. Bueno, no sé si también en la Epic Games Store, no tengo ni idea, pero en Steam está la Complete Edition. Viene con todos los DLCs. El juego es absolutamente acojonante. Y os lo recomiendo absolutamente a todos, ¿eh? Ya sabéis. Cuando salga este vídeo, ya ha salido el juego a la venta. La noticia que yo tenía para decir era que ya se podía predescargar en PC. Son 67,1 GB. Os digo que en PlayStation, al menos en la Pro, que es donde yo he jugado. Bueno, incluso en la normal jugué también. Es un juego muy guapo, muy bonito. O sea, a nivel mecánicas y tal, es la hostia, ¿no? Tiene una historia genial y tal. Pero a nivel técnico es brutal. Y joder, tengo ganas de verlo en PC, ¿eh? Tengo ganas de verlo en PC porque puede ser una puta maravilla, ¿eh? Puede ser una barbaridad. Así que ya sabéis, Horizon Zero Dawn disponible a partir de hoy en PC. Uy, uy, uy. Ay, a ver si vienen más exclusivos. A mí me parece una noticia muy buena. Porque, joder, este es el primer juego exclusivo de PlayStation que sale en PC. De Sony, de un estudio de Sony. O sea, un estudio que es propiedad de Sony. No me equivoco, ¿no? De Rillas de Sony, ¿no? Yo creo que sí. Pues, macho, muy la hostia todo esto, ¿eh? La verdad. Vamos a ver, ¿no? Si esto lleva a, yo qué sé, yo me pongo a soñar ya, a Days Gone en PC, a The Last of Us en PC, a Uncharted en PC. No creo, pero ojalá, ojalá. Lo bueno y la buena noticia es que muchos decían que como ahora Sony y tal, Horizon Zero Dawn no ha salido en exclusiva en la Epic Games Store. Ya sabéis que Sony ha comprado parte de Epic. Entonces, no sé, ya veremos, ya veremos. Pero es muy bueno que tengamos este juego en PC, creedme porque es un juegazo. Ya lo veréis. Y la última noticia, tenemos una cuenta en Twitter, una cuenta oficial de la saga de terror Silent Hill. Konami, la ha abierto Konami, dice que cualquier posible noticia sobre esta saga, pues llegará desde esa cuenta. Es una cuenta oficial. Hombre, no van a crear una cuenta oficial para no decir nada. Obviamente, obviamente hay algo por ahí, ya se estaban escuchando rumores, hay run run. No sé si Konami le encargará el juego a otra compañía externa para que lo desarrolle, no sé cómo será. Pero el caso es que creo, parece ser, que se viene nuevo Silent Hill. No hay mucha más información que dar al respecto. Tenéis, bueno, ahí tenéis el link en la descripción. La cuenta es arroba Silent Hill, parece mentira. Y se llama Silent Hill Oficial. Ahora mismo hay un fanart y algunas cosillas. No hay gran cosa para anunciar, pero probablemente en breve encontraremos noticias muy interesantes sobre esta saga tan, tan querida, original de PlayStation 1, que a mí me encantó. El 1 me encantó, el 2 me encantó también. El 3, maravilloso. El de The Room ese, impresionante. El Homecoming no estuvo mal tampoco. No los he jugado todos, pero he jugado unos cuantos. Me gustaban. Quiero uno nuevo. Los jugaré. Pues nada. Bueno, familia, esto ha sido lo mejor de la semana. Ya sabéis, lo mejorcito del mundo del entretenimiento, internet, videojuegos. Lo que me da a mí la gana. Un poquito así de todo. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que paséis un fin de semana maravilloso. Y nada, ya sabéis, nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de lo mejor de la semana. ¡Hasta entonces! Bye.